Bueno, este 25 de mayo no solo se conmemora el día de nuestra patria, sino el cumpleaños de nuestra querida banda Rero Novaro. En nuestros 83 años de música ininterrumpido queremos compartir esto con ustedes y espero que sea de su agrado y que les guste mucho. Muchas gracias. Gracias. ¡Feliz cumple, Herreros! ¡Te quiero!